La quema desmedida de pólvora en el Valle de Aburrá entre el 31 de diciembre y el 1 de enero afectó la calidad del aire. Aumentarán los controles a las fuentes fijas y las empresas no podrán realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones. La cobertura de nubes osciló entre el 35 y 45 por ciento. El ser humano respira entre 15 y 60 veces por minuto aproximadamente dependiendo de si se encuentra en un estado de reposo o agitación. Para este proceso requiere de la inhalación de oxígeno y la exhalación de dióxido de carbono. Y obvio, de un medio externo que garantice el intercambio de estos gases. Durante los últimos años, al igual que muchas ciudades del país y del mundo, Medellín enfrenta una problemática ambiental relacionada con la calidad del aire. El ritmo de vida agitado, la combustión de fuentes contaminantes presentes en la emisión de gases de vehículos y empresas, entre otros, han creado sobre la ciudad una capa oscura de contaminación. Una pandemia, medidas de prevención, cuarentena y la ciudad vuelve a respirar. Antes de que llegara el COVID-19, las alarmas ya estaban encendidas. Y no era por un virus. Las estaciones que miden la calidad del aire en el área metropolitana mostraban que la ciudad estaba enferma, que el aire que respirábamos estaba matando en Colombia alrededor de 200 mil personas por año, el 8% de la totalidad de las muertes en el país. Y más allá de las medidas que cualquier administración pudiera tomar, estas no serían suficientes si el cambio no se daba como sociedad, con conciencia y en armonía con el medio ambiente. Estar a Medellín antes de la cuarentena. Así la vemos ahora. Mientras la pandemia nos obliga a encerrarnos, la ciudad toma un aire. El silencio de las calles no solo denota que el hombre se ha aislado por su propia supervivencia. Si dejamos de mirar solo al frente y levantamos la cabeza para observar más arriba, nos daremos cuenta que ese aislamiento también está enfrentando otra crisis diferente a la del coronavirus. Al tiempo que miramos las noticias para saber si pronto podremos salir nuevamente, las estaciones del Ciata reportan mejoría en la calidad del aire. Una vez más queda demostrado que hemos perdido la armonía con nuestro propio medio, algo que estamos entendiendo forzosamente mientras la naturaleza nos sigue hablando a gritos. Ojalá, cuando todo pase, hayamos aprendido de la experiencia y no solo volvamos a la rutina libres del coronavirus. Ojalá hayamos entendido que las dinámicas deben cambiar, que hay virus que nos matan rápidamente para los cuales podemos crear una vacuna aunque tarde meses. Pero que los daños que le hacemos a nuestro planeta nos matan más lento, aunque la vacuna se encuentra en gran medida en un cambio de conciencia que nos lleve a tomar lo que necesitamos y devolverlo de la misma manera. Hoy, cuando el aire se encuentra más limpio y el cielo se ve más azul, hasta los astros nocturnos se atreven a deleitarnos con su presencia durante el día.